¡Suscríbete! La pelota ya rodando, con el partido ya en marcha, empezó el Getafe con fuerza y en la primera que tuvo prácticamente, marcó el único gol del choque. Adrián Colunga aparece en el segundo palo para rematar ese servicio atrás de Chiprián. La jugada la había iniciado el propio Colunga con esa apertura, con ese envío al espacio, no hay fuera de juego. Y aparece otra vez el once del Geta para aprovecharse del resbalón inoportuno de Ángel Eri y superar a Willy Caballero. Pese a estar en ventaja, siguió buscando la portería rival, el equipo de contra, aquí pudo marcar el segundo el Getafe. Lo hace muy bien Chiprián, pero acaba bloqueando la defensa y el disparo final corre a cargo de Sergio Escudero. Poco a poco fue despertando el Málaga, que dispuso de esta primera posibilidad en un remate de Santa Cruz que se marchó al poste. La asistencia era de Samu y en el origen de la jugada aparecía en la banda izquierda Vitorino Antunes. Era un remate muy complejo con el exterior, pero lo ejecutó a la perfección el atacante paraguayo. Se venía arriba el Málaga, se le complicaban las cosas al Getafe, más aún cuando en esta acción iba a ser expulsado Chiprián, que ya tenía una amarilla, por doble amonestación. Es una jugada muy rara porque Colunga está bloqueando un lanzamiento de falta favorable al Málaga. Toca la pelota del Asturiano y eso ya es punible, eso ya está tipificado como infracción y debería haber visto tarjeta amarilla Adrián Colunga. No se la muestra Muñiz y continúa la jugada como si la pelota estuviera en juego. Chiprián Marisha llevándose la segunda amarilla del partido y dejando a su equipo con un futbolista menos. Estamos ya en la segunda parte con un cambio de corte ofensivo por parte de Bernd Schuster. Entró Juanmi, que nada más arrancar el segundo capítulo estuvo a punto de marcar en ese remate de cabeza. También de cabeza lo intentó Lisandro, pero se encontró con la respuesta de Willy Caballero. Asediaba el Málaga en la segunda parte haciendo valer la superioridad numérica. En este lanzamiento del libre directo lo intentó Duda, pero la pelota se marchó al lateral de la red. Y en esta acción se iba a quedar con 10 el Málaga. Segunda amarilla para Marcos Angeleri que toca de forma deliberada con la mano ese autopase de Borja que había entrado en la segunda parte. Era el tramo final del partido. El Getafe estaba resistiendo y se encontraba con esa facilidad, por decirlo de algún modo, ya que el Málaga también se quedaba con 10. Lo intentó hasta el final el equipo de Bernd Schuster con acciones como esta en la que, ojo, uno de los grandes sustos de la jornada, chocaron Roque Santa Cruz y Julio César. Las imágenes de nerviosismo de los jugadores del Getafe hacían pensar en algo tremendamente grave porque Julio César al chocar cabeza con cabeza con Santa Cruz pierde la consciencia, algo que podemos apreciar en esta repetición aterrizando sobre el rostro. Al final parecía que del todo orientado y sobre todo consciente, que eso es lo que más nos tranquilizaba, podía marcharse por su propio pie Julio César para que entrase Codina ya en el tiempo de descuento. Un descuento que fue de 6 minutos, que se le hizo muy largo al Getafe, aunque también tuvo oportunidades para marcar el segundo, el cuadro de Cosmin contra Pedro León, que no fue titular, que salió en la segunda parte, exigía a Willy Caballero. Fue la última acción interesante del partido, 3 puntos de oro para el Getafe frente al Málaga.